Compañeros, compañeros, compañeras, compañeros dirigentes, Jorge Ávila, José Yuga, Julio Gutiérrez, compañeros de la CGT, miembros de comisión directiva, director de trabajo, sectores políticos de distintos partidos, compañeros, ustedes, compañeros, sinceramente, a pesar del mal momento que hoy atraviesa la industria y que nos afecta a todos de lleno, si hay algo que recalcar en estos momentos, compañeros, es la unidad de todos los sectores de trabajadores que se han congregado acá, señores, acá, compañeros, a todos los compañeros petroleros, a los compañeros gastronómicos, a los compañeros vigiladores, a los compañeros camioneros de UTA, qué importante, qué importante que es esta unidad, compañeros. Hay muchos, hay muchos que creen desde allá arriba, señores, de Capital Federal, que acá abajo no existimos y muchas veces las decisiones que han tomado lo han perjudicado drásticamente, compañeros. Pero acá, acá nosotros, los trabajadores, somos los que tenemos que demostrar que si estamos unidos no nos van a poder sacar de los yacimientos, compañeros. Acá no tiene que haber interna, esto no se trata de una cuestión política, no se trata de una cuestión gremial, compañeros, se trata de la fuente de trabajo de cada una de nuestras familias, compañeros. ¡Es fácil!